Mañana juega el Barça y tenemos que aprovechar que el Real Madrid acaba de empatar, porque es importantísimo esta victoria, porque es importantísimo que el Barça pueda sacar los tres puntos. Ahorita vamos a repasar la tabla para que vean lo importante, es que el Barça mañana pueda sacar los tres puntos. Va a ser un partido muy complicado, el Atlético es un equipo que sabe defender muy bien, el Atlético es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Entonces nos va a costar muchísimo trabajo, el Atlético a día de hoy va en quinto lugar, va en quinto lugar y el Barça en tercero. Entonces está muy apretado a la tabla, está muy apretado a la liga y el Atlético de Bilbao de Ernesto Valverde es un equipo que nos puede complicar la vida. Aún así el Barça creo que es favorito, aún así a pesar de todos los lesionados, creo que el Barça es favorito a ganar la liga y a ganar este partido. Pero hay que tener mucha tranquilidad, hay que meterle muchísima cabeza y como les digo, especialmente mañana no se puede empatar ni perder. Mañana tenemos que sacar los tres puntos para aprovechar ese empate del Real Madrid. Pero bueno, vamos a platicarlo y vamos a ver primero de esta alineación y de esta tabla que estamos viendo. Tenemos que obviamente que el Real Madrid, bueno, que el Barça juega contra el Atlético de Bilbao. Una disculpa por esta sombra que se ve atarada, la he tratado de quitar pero no se puede. Pero bueno, luego ya lo trabajaremos. Luego tenemos que el Barça es favorito a ganar el partido, 58% de favoritismo a comparación del Atlético que solamente tiene 19% de posibilidades de ganar el partido y un 23% de empatar. La liga, la tabla de la liga, ¿cómo va? Bueno, el Real Madrid va en primer lugar con 25 puntos. Eso es algo que la verdad nos ayuda muchísimo porque el hecho de que hayan empatado su último partido contra el Sevilla nos da una esperanza o una oportunidad. Porque van como el Madrid tiene 10 partidos y el Barça tiene solamente a jugador 9. Vemos donde nos falta el partido de mañana. Tenemos 21 puntos. El Real Madrid tiene 25. Eso quiere decir que si el Barça gana mañana nos pondríamos a solamente un punto del Real Madrid y viene el Clásico la próxima semana. Entonces el Barça en las próximas dos semanas se podría poner como líder. Algo que sería muy bueno porque, número uno, pasa el Clásico y lo acabarías ganando. Y, número dos, ya te dejas y te empiezas a poner una distancia bastante considerable. Yo lo he dicho desde el principio. Para mí el Barça es favorito a ganar esta liga. Y aunque es verdad que el Real Madrid arrancó muy bien, aunque es verdad que el Real Madrid lo ha hecho muy bien, especialmente al principio, la realidad es que el Barça para mí tiene mejor equipo, tiene mejor plantilla, tiene mejor entrenador. Entonces tenemos todo servido. Ya sabemos que al Barça, obviamente que es mucho más difícil que le favorezcan los árbitros como si le favorecen al Real Madrid. Pero bueno, aún así confío en mi Barça. Confío que el Barça pueda sacar los tres puntos. Confío en que el Barça pueda ganarle al Real Madrid. Y yo de verdad que estoy muy contento por el hecho que el Sevilla le haya empatado al Real Madrid. Mañana es un partido para sacar los tres puntos. Mañana creo que el Barça aparte los va a acabar sacando. Creo que el Barça, mi pronóstico del partido es que lo vamos a acabar ganando. Creo que lo ganamos 2 a 0. Goles de Robert Lewandowski y goles del bueno de la Minyamal. La verdad es que al principio había dicho, bueno, que meta gol yo a Félix, pero luego cambié. El último partido lo hizo muy bien la Minyamal e inclusive metió gol, si no mal recuerdo. Entonces yo creo que el partido de mañana está para la Minyamal. Creo que va a jugar de cambio. Y ahorita les digo cuál creo que va a ser mi alineación o cuál debería de ser la alineación bajo mi punto de vista. Pero creo que va a ser un partido muy interesante. A ver, mi alineación para el partido de mañana es en la portería. Obviamente el mejor portero del mundo, Marc-André Ter Stegen. Luego pondría línea de 4. Lateral derecho pondría al bueno de Cancelo. De centrales pondría a Ronald Araujo y a Christensen. Por la banda izquierda va a haber sorpresa, va a haber gente que no entienda este cambio. Pero ahorita les explico la razón. Y yo pondría a Marcos Alonso. La razón por la cual no pongo a Valde, que ustedes saben que a mí me encanta Valde. A mí Valde me parece un jugadorazo, pero Valde viene de una lesión. Valde viene de una lesión muy importante. Entonces a partir de ahí, el Barça tiene que aprender y el Barça no puede aguantar ahí. El Barça tiene que cambiar ese tipo de cosas y no vamos a poder aguantarlo al bueno de Valde. Tenemos muchísimos lesionados. Entonces no podemos ahorita arriesgar a ningún tipo de jugador. Y por eso yo le daría descanso a Valde y pondría a Marcos Alonso. Eso es lo que yo haría. Y eso sí, en el segundo tiempo, si la cosa está complicada, entonces ya metería a Valde. Luego en la media cancha, ahí si no tengo ningún tipo de duda, pondría a Aureol Romeo acompañado del bueno de Gundogan y Gabi. La media cancha que el día de hoy me parece que es la mejor que podemos tener porque tanto Pedri como Frank y De Jong están lesionados. Luego en la parte de arriba también sabemos que no tenemos a Robert Lewandowski porque está lesionado, pero por la banda izquierda jugaría con Joe Félix. Por la banda derecha jugaría con Ferran Torres. Y de nueve, ojito, que daría una gran sorpresa. Pondría al bueno de Fermín. Fermín para jugar en la media cancha. Me parece que puede ser una gran sorpresa y que podemos atacar muy bien por ahí. Y que jugando con un falso nueve, como lo es Fermín, que es un jugador que es muy bueno, que es muy bueno con los pies, pero así hacemos que no perdamos tanto el balón. Y les explico por qué. A mí cuando juega Ferran Torres de nueve, la verdad es que no me acaba de gustar. Ferran Torres no tiene esa capacidad que sí tiene y sí podría llegar a tener el bueno de Fermín de descargar. ¿En qué sentido y a qué me refiero? Que el Barça cuando juega, cuando los presionan muy alto, tiene que jugar largo. Y cuando jugamos largo, bueno, Ferran Torres no es un jugador que te pueda jugar de poste, como sí lo puede hacer Robert Lewandowski. Y por eso nos ayuda y nos sirve muchísimo Robert Lewandowski. Ferran Torres es un jugador que te va a buscar más los espacios. Pero ¿qué pasa? Si tú en lugar de Ferran Torres pones al bueno de Fermín en la media cancha, entonces ya vas a tener un mediocampista más. Entonces ya a la hora de salir jugando, vas a poder salir jugando con el bueno de Fermín sin necesidad de ponerte a buscar, oye, ¿con quién juego ahora? Entonces por eso creo que es la mejor razón y es el mejor motivo por el cual mañana haría un cambio de esquema, haría un cambio de sistema jugando con solamente dos extremos, Fermín de falso nueve y a partir de ahí ya jugar por ahí mucho más, por Cuarput, mucho más en medio. Xavier Hernández en rueda prensa ya ha dicho varias veces que es zona de las alternativas. Entonces por eso creo que especialmente después del gran momento que vive el bueno de Fermín, que metió un golazo con la selección española sub-21 y que metió gol también con el Barça, por eso creo que es su momento, por eso creo que es el mejor momento para meter a Fermín, especialmente en un partido tan complicado contra el Athletic y especialmente a los dos jugadores como la Minyamal y al bueno de Valde los meto hasta el segundo tiempo, pero obviamente que van a tener minutos. Pero bueno gente, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece, ¿están emocionados? ¿no están emocionados? Yo estoy muy emocionado, regresa el Barça, empata el Madrid, vamos, es que ¿qué más podemos pedir? Déjenme en los comentarios ustedes qué les parece este partido, ya saben que siempre los leo y si se pueden suscribir, bueno, 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 ya sería lo mejor, muchas gracias y nos vemos a la próxima, adiós.